El hielo no enfría más El agua llega hasta aquí No podemos congelar Los besos que yo te di Se rompe como el cristal Nos corta al respirar Si llora aún sangras más Por no podernos salvar Los cambios no te sentaron bien Y viste cosas que no hay que ver Te exigen más de lo que hay que hacer Pretenden ser quien no quiere ser Cogiste tus zapatos Echaste a correr Te fuiste deslizando Para dejarte caer en los charcos Manzándote barro Yo te tiendo la mano Hay gente que te quiere bien No hunda tu legado Prometo que te cuidaré Y rescataré Lo que queda de ti Lo que queda de mí Te mandaste la verdad Purista como el que más Reclamas tu libertad Proteges tu intimidad Y aunque todo pueda parecer Un reflejo de la piel Condensas más de lo que otros ven Nunca te sabrán reconocer Quisiera poder recomponer Quisiera poder recomponer Los restos que te dejé Prometo acordarme siempre de que De que tú Siempre has calmado mi ser Siempre has calmado mi ser Siempre, siempre has calmado mi ser Siempre, siempre has calmado mi ser Cogiste tus zapatos Echaste a correr Te fuiste deslizando Para dejarte caer en los charcos Manchándote de barro Yo te tiendo la mano Hay gente que te quiere bien No hundas tu legado Prometo que te cuidaré Y rescataré Lo que queda de ti Lo que queda de mí No hundas tu legado Gracias por ver el video.